Y llegó la pregunta Golden antes de despedirnos muchachos, y esto va para Maite, ahorita le vamos a hacer a Paulito igual. Maite, ¿cómo viviste el carnaval? Porque te vimos que fuiste reina y no tuvimos la oportunidad de conversar contigo, ¿cómo lo viviste? Fue algo hermoso, algo inolvidable, como no sabía si iba a haber carnaval o corzo, no sabía si armar o no el carro, ármenlo, dejarme en uno, ármenlo. Así que al final este tuvo un carro bonito, medio sencillo, pero la alegría que derroché y lo hermoso que la pasé está más que suficiente. Como toda cruceña, me encanta el carnaval. Y agradezco con todo mi fan que me dieron besos, abrazos, que estuvieron presentes. La pasé espectacular, ni que se diga de los 3, 4 días que en coma. Feliz. ¡Gracias!